Salimos a jugar con todo desde el Minuto 1. Salimos a ganar desde el Minuto 1. Minuto 1. En Carve Deportiva. En Carve Deportiva. Ayer terminaba de hacer alguna averiguación con el presidente de Cerro Largo sobre el caso Martín Giannoli. Wilson ya fue muy claro en el comienzo de Minuto 1. Giannoli va para Peñarol y jugará en Peñarol. Detalles de toda esta movida. Después ustedes hacen la evaluación del tema números. No estoy hablando de plata que pueda recibir el jugador. No toco esto. Sí hablo de información entre clubes. Peñarol le hizo una propuesta a Cerro Largo de unos 100.000 dólares. Está dispuesto a pagar unos 100.000 dólares para llevarse al jugador por esta temporada y por la temporada que viene. Firmaría un contrato Giannoli de dos años con Peñarol. Agrego. El jugador ya recibió una propuesta económica de Peñarol y está conforme con esa propuesta. O sea, hay un acuerdo o habría un acuerdo entre Peñarol y Martín Giannoli. Pero claro, como el jugador hoy en día está en Cerro Largo, Peñarol tiene que arreglar con Cerro Largo. Tiene muy buena relación y se va a arreglar. La propuesta que le hizo es de esos 100.000 dólares. Más o menos. ¿Qué es lo que pasa cuando terminan esos dos años? El jugador vuelve a ser futbolista de Cerro Largo. No lo dan a préstamo. A ver, no entra a Peñarol como un jugador a préstamo. Es algo que se utiliza mucho en el fútbol uruguayo. Es, te lo vendo, pero en dos años me lo devolvés. Es un préstamo vestido, disfrazado. ¿Por qué hace esto Peñarol? Por el cupo de jugadores a préstamo que tiene. Y porque necesita, para poder traer a Guzmán Rodríguez o al que sea, necesita liberar cupos de préstamo. Liberar, no cargarlos. No ocupar todos. ¿Cómo hace Peñarol para incorporar a Giannoli como préstamo, pero sin que aparezca como préstamo? De esta manera. Le ofrece a Cerro Largo un contrato. Perdón, le ofrece a Cerro Largo. Pagar unos 100.000 dólares por este préstamo. Pero el futbolista, cuando termina el préstamo de dos años, automáticamente vuelve a Cerro Largo. ¿Y qué pasa? Se entendió clarito con el tema del cupo de extranjero. De préstamo, perdón. ¿Qué pasa si en el medio de todo esto hay una venta? Peñarol tiene una parte de la ficha del jugador, un 30% pasa a tener. Entonces, Cerro Largo se quedaría con un 70% y Peñarol se quedaría con un 30%. El jugador de Cerro Largo, Martín Giannoli, va a tener que, dentro de esta negociación, tendrá que cerrar con Cerro Largo si cede su parte a Cerro Largo o no. Bueno, es un tema de una negociación. Sí, sí, es entre ellos, por supuesto. Pero esa es la realidad. La propuesta de Peñarol es unos 100.000 dólares, más menos, para poder cerrar al jugador Martín Giannoli y tenerlo por dos años. Si lo vende, o si se vende el jugador, va un 70% para Cerro Largo y un 30% para Peñarol. O sea, Peñarol se quedaría con un porcentaje de la ficha. Esa es un poco la movida que hizo Peñarol para asegurarse a Giannoli. Algo que no se puede discutir, porque en esto sí me quiero parar firme para agregarle detalles, porque se habla mucho del caso de Sequeira, de que a Aguirre le dieron más opciones. Yo ayer dije, mis dos contactos con las fuentes para poder afirmarme en esto. Le pregunté al presidente de Peñarol, le pregunté al técnico de Peñarol, las dos personas me contaron lo mismo. A Sequeira lo quiere Aguirre, lo pidió Aguirre. Me lo dijo el técnico. No tengo por qué creer que, por qué pensar que me miente, el técnico o el presidente. Si yo me diera cuenta que alguna de las dos personas mienten, no tendría necesidad, ni llamaría para averiguar. Las dos personas a las que le creo y tengo una correcta relación con ambas, me dijeron que al jugador Sequeira lo pidió Aguirre. Me lo dijo hasta el mismo Aguirre. ¿Qué es lo que pasa con Giannoli? Y esto sí, no se puede negar. Giannoli no era primera opción para hacerse agro Peñarol. Giannoli, esto aparece por un ofrecimiento que le hacen a Aguirre. No importa, la persona le dice a Aguirre, ¿lo viste Giannoli? ¿Lo tenés visto? Y lo primero que hace Aguirre es déjame chequear con mi equipo de scouting para para que me muestre lo mejor y que me dé detalle. Vamos a aclarar. Aguirre, lógicamente, al no estar en Uruguay, no tiene por qué conocer el detalle característico de todos los zagueros que hay o todos los jugadores que hay en el fútbol uruguayo. Le cuesta a veces a los técnicos del fútbol uruguayo esto, o mejor dicho, hay entrenados en el fútbol uruguayo que a veces no conocen ni los nombres de los jugadores del rival. Imagínense, para alguien que viene a dirigir en otra liga. La cosa que Aguirre hace un scouting sobre Martín Giannoli, todos los números que le dan son interesantes, son buenos, le muestran situaciones, son interesantes. La altura, además. Pero va por otro tipo de contactos, o sea, llamar a personas que lo han trabajado. Todas las devoluciones son muy buenas de Giannoli. Ahí, el técnico, y yo esto lo agrego, esto es una opinión, el técnico, después de ver lo que volvió a hacer Peñarol en el juego aéreo, dice, si se puede traer, vamos a traerlo. Tiene altura que no tienen otros zagueros. 1'96", mire. Tiene un juego aéreo interesante, porque no solamente es importante a veces ser alto, sino también cabecear bien. Tengámoslo. En este caso sí se puede confirmar que Peñarol no lo tenía como un plana, que Aguirre no lo tenía como un plana, pero fue viendo cómo se daba el periodo de pase y dijo, tráiganlo y lo van a traer y va a llegar Martín Giannoli. Caso Guzmán Rodríguez, también un tema 100% informativo. ¿Sigue esto? ¿Lo qué? La negociación. Sigue la negociación por este tema. El acuerdo entre el equipo que tiene la ficha o el día de hoy que es Boston River y Peñarol es total. No hay ningún tipo de conveniente. ¿Quién maneja a Guzmán Rodríguez? Diego Jaffer. Está en una negociación con Peñarol. Increíblemente a esta hora hay un tema nada más. Miren lo que está trabando. El número de años en el vínculo contractual. Cuando habitualmente lo que más quiere un jugador que va a un grande es hacemos un contrato largo porque quiero estar tranquilo, porque sé que me vas a pagar más, porque es plata segura, porque hoy en día con todas las críticas puede haber al manejo de Peñarol. Peñarol y en Nacional pasa lo mismo. Están al día, pagan al día. El jugador con su representante lo que dicen es no queremos un contrato de tres años, que ahí sí Peñarol le ofrece tres años. Queremos un contrato más corto, de uno o de dos años. Esto tiene mucho que ver con el tema de la salida, la posibilidad de la salida. Si no me equivoco tiene 24 años, fijate si son 24. Con el contrato que Peñarol le ofrece terminaría los 27 el contrato. Ese es el tema. El jugador quiere un año menos, Peñarol quiere una oferta por tres. También lo que dicen es 23 años. O sea que llegaría a 26 con el contrato. Bueno, cumple ahora el 8 de febrero de 24. Estamos ahí. 24. Ahí está. No, pero entonces yo lo que digo es lo que está pasando es la propuesta inicial de Peñarol no era de tres años, era de un año. Ahí cambió un poquito. Por eso que se demoró. Muy bien. Es cierto que algún cambio hubo. Bien. No era la propuesta inicial. Está bien. Y no es un cambio menor. No es un cambio menor. Bueno, pero si bien no es un cambio menor no deja de ser un cambio en el que Peñarol dice confío en vos. Claro, claro. Quiero un contrato. Vamos a ver, claro, hay muchos jugadores que llegan por un año a Peñarol en lo nacional. Y hay muchos que quieren llegar por más tiempo. O sea, ahora, Guzmán Rodríguez sí es primera opción. Guzmán Rodríguez es un jugador que le gusta mucho a Aguirre. Primero lo tiene mucho más visto que Giannoli. Y aparte, que lo tiene muy visto, el técnico le ha hecho llegar al jugador toda su visión sobre él. O sea, el jugador sabe que Aguirre lo quiere. Y eso también lo ayuda un poquito a presión un poquito más. Esa es la realidad de estos dos zagueros de Peñarol. Como dijo Wilson en el arranque, Guzmán Rodríguez va a arreglar. No creo que al final se tranque esto o se caiga porque Peñarol le ofrece tres años y el jugador le pide dos. Se van a llegar igual. Porque aparte en plata están de acuerdo y por otra parte lo de Giannoli también va a ser un acuerdo porque Cerro Largo está afín a la negociación con esta forma garantizándose por supuesto que esto es un préstamo disfrazado. O sea, termina los dos años de contrato Giannoli vuelve para Cerro Largo en el caso de que no termine vendiéndolo. La idea de todos debe ser que termine saliendo con una venta. Ahora, mañana hay conferencia de prensa de Aguirre 16.30. Yo no me imagino otra manera de arrancar esa conferencia de prensa por parte de Aguirre que agarrando y diciendo muchachos antes de las preguntas quiero aclarar algo y que de una vez por todas se termine con el rumor y con las especulaciones de todo lo que ha pasado en el periodo de pases en cuanto a... Juego no me gusta apostar por estas cosas. Apostemos cosas no materiales. Juego lo que quieras pero lo que quieras que si no le preguntan que dudo que no se lo pregunten es la primera pregunta si no se lo pregunten no, no digo puede pasar que en la conferencia los colegas la lleven para otro lado para si no le preguntan Aguirre solo aclara entre otras cosas que a Sequeira lo pidió él. Bueno, pero más allá de lo de Sequeira está bien lo de Sequeira lo tiene que decir yo creo que él tiene que tomar a ver, esto no quiero sonar un atrevido él puede hacer lo que tenga gana digo lo que me parece que institucionalmente necesita Peñarol es que o su presidente o su técnico el presidente no está hablando el técnico sí en este caso que su técnico entre a la conferencia de prensa y antes de las preguntas incluso antes de las preguntas diga muchachos quiero aclarar un tema para que se termine con los rumores con las especulaciones esto es así así por supuesto que Peñarol no tiene todo el dinero del mundo por lo tanto todas las primeras alternativas no pueden llegar al club hemos trabajado con una lista de opciones dentro de esas opciones han llegado muchísimos jugadores el único que no estaba en esa lista es Pepito y Josecito el resto están todos han llegado todos con mi aval y se termina porque Peñarol no puede vivir no puede vivir vos lo decías en el arranque no puede vivir en etapa electoral cuando no hay elecciones ya está las elecciones pasaron y se supone que en ese sentido Peñarol tiene que tener tres años de tranquilidad hasta que lleguen las próximas elecciones los dirigentes podrán tener intercambios diferencias y hasta peleas por otros temas pero no por temas como los que han sido desde septiembre del año pasado entonces el único que puede cortar con todas estas especulaciones terminar con el rumrum y hacerle bien a Peñarol y no hacerle daño como le están haciendo muchos daño y en algún caso me parece que hasta a propósito es ese daño o sea a propósito no por lastimar al club pero si por generar un beneficio para alguna de las partes bueno el único que lo puede cortar es Diego Aguirre en la conferencia de prensa ya sea con alguna pregunta de un colega o porque él mismo quiere decir muchachos yo vengo a esto pim 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 ahora si va Aguirre y dice esto es claro ¿estás conforme con el periodo de pases? sí claro son los jugadores que os pediste y no yo pedí la opción A llegó la opción D pero estoy conforme ¿cuál es la lectura? no lo va a decir eso yo no creo que diga eso yo lo que creo que lo puede decir es algunos cabezas de lista no pudieron llegar si el técnico de cualquier club dice me llegó la opción D el jugador que llega como opción y es reconocida por ahí como opción D te puedes imaginar que su ánimo va a estar en el subsuelo claro y aparte bien que me llamaste esa es la polémica que hay hoy ¿qué trajo Peñarol? ¿lo que pidió el entrador o lo que pudo traer Peñarol? no, yo creo que la polémica que hay es si le trajeron jugadores sin su aval esa es la polémica entonces más allá de opción D que yo comparto que no lo podés decir en conferencia de prensa si podés dejar entender que bueno los cabezas de lista en cada puesto capaz que algunos no llegaron pero que los que llegaron aunque sean segundas y terceras opciones sin decirlo con esas palabras igual fueron con su aval que igual fueron con su visto con su visto bueno esto lo pensamos nosotros pero escuchenlo